Ayer se conoció la sentencia del juez Peicone. ¿Cómo piensa que podría haberse resuelto mejor el caso? Mire, la primera reflexión es que es absolutamente inexplicable que un camarista grave a un vocal de la Corte, claramente pidiéndole el manejo de una causa, no con el apego a la ley y a las normas, sino de acuerdo a la necesidad que tenga el oficialismo tucumano, esa grabación está legitimada desde el punto de vista forense, está en el expediente, que es una grabación que no ha sido modificada. Ustedes recuerden que Leiva dijo que nunca se había reunido con Peicone y se termina echado el camarista que denunció la impunidad con la que se maneja un vocal de la Corte y Leiva sigue siendo vocal de la Corte. O sea, eso no puede explicar el oficialismo tucumano. Me parece que es grave lo que ocurrió. Es un mensaje que te diría cuasi mafioso para que aquellos jueces o fiscales que forman parte del Poder Judicial en causas que tengan que ver o involucren al interés del oficialismo, tengan que consultarle previamente a Leiva para ver de qué manera o en qué sentido van a fallar. El pueblo de Tucumán tiene que despertar, tiene que entender que la gravedad es extrema. Porque así como lo dijimos cuando el señor Jiménez ocupó el Ministerio Público Fiscal, que venía a ser garante de la impunidad del poder, así lo decimos ahora que ya ha sido colonizada también la Corte. Porque el señor Leiva lo que es, es garante de impunidad de Mansur y de Jaldo. Y eso ha quedado absolutamente demostrado que un juez que se atrevió a mostrar esto con una grabación, a comprobar lo que nosotros venimos diciendo, ha terminado él afuera como un disciplinamiento a todos los jueces de Tucumán. Entonces la gente tiene que entender que podrán acosarnos, violarnos, robarnos en la esquina, matarnos y acá no vamos a tener a dónde recurrir porque no tenemos ya justicia independiente. ¿Qué cree que piensa la opinión pública luego de conocerse el veredicto? Mire, me parece que todavía un sector importante de la opinión pública no está tomando conciencia de lo que significa o de lo que significó este proceso destituyente en un plazo celerísimo. No ocurrió lo mismo con tantos jueces y fiscales, por ejemplo, que actuaron en la causa de Paulina Levo, no fueron destituidos, todo lo contrario, fueron protegidos con el 82% móvil inclusive, jueces y fiscales que forman parte de la matriz de corrupción del oficialismo, la causa de las valijas, por ejemplo. Entonces me parece que el camino que va a transitar el doctor Pedicone, con quien obviamente nos solidarizamos con él y con su familia, va a ser un camino como el que inició en su momento la doctora Alicia Freidenberg y que finalmente fue restituida al Poder Judicial de Tucumán. Es un hecho bochornoso, es un hecho que nos avergüenza como tucumanos, es un hecho que la sociedad tucumana no lo puede naturalizar. Si no hay justicia independiente, si no está garantizada la independencia de la justicia, la provincia no es viable. ¿Qué significa mostrarse con el Intendente de Yerbabuena tras los dichos que han tenido la semana pasada? No, mire, yo con Mariano charlamos el miércoles a la noche, probablemente almorcemos, habíamos quedado que íbamos a almorzar en el día de hoy. Obviamente podemos tener miradas diferentes con respecto a algunos temas, pero tengo respeto, afecto, formamos parte del mismo espacio, valoro su gestión en Yerbabuena, así que es normal y natural que nos juntemos y que hablemos, más allá de las diferencias o las miradas distintas que podemos tener sobre algunos temas. Yo no quiero que ninguno de nuestros intendentes renuncie a nada, creo que son muy buenos intendentes, espero que tengan un gobierno exitoso hasta el final y verdaderamente no quisiera que renuncie ninguno a las intendencias que el pueblo los ha puesto y que nosotros estamos muy orgullosos de que las lleven adelante. Las PASO nosotros siempre hemos estado de acuerdo, lo que sí creemos es que tiene que haber un acuerdo entre partidos, que el gobierno nacional tiene que convocar al resto de los partidos y tiene que tomar una decisión urgente ahora, porque si no ya el proceso electoral está arrancando y entonces esto te diría que no es bueno cuando a última hora se toman decisiones para un lado o para el otro. Mire, es complejo que el oficialismo a nivel nacional no esté convocando a todo el arco político para dar certeza sobre un proceso electoral que en muy breve va a estar en marcha. Es inconveniente modificar el sistema electoral en pleno proceso, entendemos que estamos en una etapa de pandemia, también sinceramente hubo una parte de nuestro gobierno de Cambiemos que pretende eliminar las PASO, pero me parece que en el propio oficialismo no sabe finalmente qué es lo que va a ocurrir, porque nos enteramos por los diarios. Nosotros creemos que el sistema electoral se debe mantener como está y que cualquier modificación del sistema electoral, el oficialismo debería estar convocando a todo el arco político sensatamente para poder darle certeza a la gente. Bueno, en Tucumán la constitución ya nos ha puesto en mora, ¿no? Voto electrónico, boleta única, es indispensable que nosotros tengamos una transparencia en todo lo que sea electoral. Entonces, algún paso hay que dar, por lo menos la boleta única, luego el voto electrónico, pero es indispensable que eso se haga de una vez por todas.